Y bueno gente, el día de hoy vamos a video reaccionar al tema condenado al éxito del artista Fain Fain ya lo he escuchado anteriormente, me parece que es un artista bastante bueno Así que nada, vamos a ver qué tal le mete en este temita Al parecer es un trackcito Fain Por lo que veo es un temito, un trackcito así como que con un mensaje de superación Como por ejemplo ahí dice que hace el reggaeton, que por ser peruano no tiene talento Algo por ahí, igual está duro, está duro Empezamos Fino Fino Empezamos Fino, ahí está soltando algunas verdades Aleja a los falsos que no te suman Esa es la real gente Si tienes ahí o sospechas que alguien es así doble cara contigo, votalo gente, votalo Está bueno el temita, condenado al éxito, me está gustando Quizás creo que le falta un poquito más de punch, no hay más O sea, algunas barritas por ahí no Pero está bueno, está bueno Ahí me está gustando algunas líneas que está que suelta Fain Más parece un freestyle creo, un freestyle así Y raro que cantante tú no estás pa' eso Que un reggaetonero es un as que lo siento Que si eres de Perú entonces no tienes talento No tienes apoyo por hacer un testamento Hablando con los panas de la mierda que tiraban Tú le das la mano y contracciones te pagaban Dicen que amigo la mentira estaba dada La vida me enseñó que con los falsos no sé nada No me menosprecies puede que mañana pego Tranquilo yo te mando el link cuando me pego No lo menosprecies que puede ser que mañana pegue mi causita Fain Atentos, atentos a los próximos proyectos de Fain Yo sigo haciendo música como lo hacía el Tego Andamos haciendo música hasta el día cero Tranquila hermano que rompemos siempre andamos activos Siempre siendo positivo pa' lo que venimos Y eso siempre digo sigue por tus sueños siempre positivo Es el barrio para el mundo entero Mi gente, esto es una historia pa' contarles que siempre rompemos Yo soy Fain Fain Mucho gusto me presento, estén atentos Si quieres yo te muestro un poquito mi talento Es que lo siento Muchos me dijeron que no es el momento Me tiraron que cantante tú no estás pa' esto Que un rayo de tonero es un A que lo siento Que si eres de Perú entonces no tienes talento No tienes apoyo por hacer un testamento Solo quiero comentar que Perú tiene talento pa' regalar Y eso lo tenemos que aprovechar Siempre dale oro y persigue por tus sueños Nunca te rindas Con su mensaje ahí para la gente Duro Acabó gente Condenado al éxito del artista Fain Ha sido un tema Bueno, bueno Me ha gustado Con un mensaje de superación ahí Al final ahí soltando un mensaje Para la gente Diciendo también que Diciéndonos que Pucha, nos alejemos de la gente falsa De que no lo menosprecien Que tarde o temprano aquí mi causa Fain Va a pegar, ¿eh? Atentos a Fain Y nada gente Ya saben cómo es la vuelta El link de este tema Lo voy a estar dejando en la descripción Para que vayan a dejarle Un comentario positivo O una crítica constructiva A todos los que hagan eso Yo en el próximo video Les voy a mandar un saludo Pero ojo Tienen que dejar su hashtag cartel De esta manera sabré Quienes fueron a apoyar Ya saben Link en la descripción Conmigo será Hasta la próxima Música 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 Música